Música Queridos amigos, la próxima será la última semana de julio. Nos dirán, eso cualquiera lo sabe y estamos de acuerdo. Queridos amigos, la semana que sigue, es decir, desde el sábado entrante de mañana en ocho días, tendremos la primera semana de agosto. Eso, ¿quién no lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Lo que mucha gente no sabe, o tal vez en lo que mucha gente no repara, es que llega agosto y agosto será el mes de la verdad. En agosto sabremos qué está pasando, salvo que el gobierno haga algún movimiento para prorrogar nuevamente las obligaciones que la gente tiene con los bancos, porque ahí está el secreto, ahí exactamente. El gobierno nacional, a la vista de estas cuarentenas, a la vista de una situación económica tan anómala como la que le ha sobrevenido al país con motivo del COVID-19, ha dictado decretos que le han permitido a los bancos prorrogar las obligaciones de sus clientes durante un periodo más o menos de tres meses, contando unas cosas con otras de tres meses, en los que los clientes no han tenido que pagar. Y han podido acumular los intereses, un alivio importante para una economía convalesciente o con una economía definitivamente enferma como la economía colombiana. Pero llega el momento en que eso se acaba, y ese momento es el mes de agosto. Los bancos tendrán que cobrar y los clientes tendrán que pagar. Así de sencillo. La pregunta es, ¿los clientes de los bancos tienen con qué pagar lo que deben? ¿Tienen con qué atender sus obligaciones en condiciones normales? El mes pasado supimos, o hace unos días, supimos el dato de un 16% de caída de la economía colombiana. Eso tiene un reflejo, no en la actividad económica en general, como una entelequia puramente académica. No, es una realidad. 16% menos de caída significa que la gente no está trabajando productivamente, que los negocios no están funcionando, que no están funcionando a derechas. El comercio tiene una decadencia enorme. Tuvo dos días de alivio con el día sin IVA, y de resto, los demás días, lo que ha habido es un desierto en los centros comerciales. La industria, si no tiene comercio que le distribuya, pues la industria no produce. Así de sencillo. La construcción se reactiva, pero no se reactivan las ventas. Entonces se siguen construyendo edificios, pero no se sigue aumentando el cúmulo de ventas o de contratos de arrendamientos nuevos. Al contrario, a muchos propietarios de bienes inmuebles les están diciendo, aquí están las llaves de sus oficinas, quédese usted con ellas. Y hay mucha gente que definitivamente, si tenía planes de comprar viviendas o de comprar edificios, por lo pronto o por lo menos los están posponiendo. La pregunta es, ¿qué va a pasar en agosto? ¿Los bancos van a poder cobrar y los clientes van a poder pagar? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Si hay lógica en la economía, los clientes le van a tener que decir a los bancos, entro en mora, simplemente porque no tengo con qué pagar. Simplemente por eso. Eso significa que los bancos tendrán que empezar contablemente a castigar su cartera. Y al castigar su cartera se verán unas pérdidas muy grandes. Puede suceder, puede suceder, ojalá que no. Unas pérdidas muy grandes que se reflejan en los estados de pérdidas y ganancias de la banca en su conjunto. ¿Qué va a pasar en el mes de agosto? Nos vamos a enfrentar a la realidad. Hasta ahora la hemos eludido. Le hemos hecho lo que se llama en fútbol un dribbling. Estamos driblando a la realidad que se nos venía encima. Ahora ya no podemos hacer más dribbling. Y tenemos que enfrentar las cosas como son. ¿Tiene la gente con qué pagar? ¿Le va a pagar a los bancos? ¿La actividad económica se ha restablecido realmente en Colombia? ¿El gobierno ha dado algunos alivios? Eso vale unos billones de pesos. Quiere decir que vamos a tener una situación fiscal muy complicada, a la que no se le ha hecho frente suficientemente. Tenemos unos niveles de endeudamiento. El país va a terminar con más del 70% de endeudamiento sobre el PIB. Esa es una realidad. Y algunos alivios, válganos Dios, algunos alivios que se le habían dado a la gente, por ejemplo, para que redujera el valor de sus aportes pensionales y a las empresas, para que tuvieran también ese alivio, se caen en la Corte Constitucional, bien porque el gobierno no tiene cuidado de que se firmen los decretos, o bien porque a la Corte Constitucional le da la gana, porque la Corte Constitucional hace lo que quiere. ¿Qué es inconstitucional en Colombia? Lo que le da la gana al señor Rojas Ríos y a sus amigos. Bueno, en fin, entonces tenemos menos alivios, tenemos unos plazos que se vencen, tenemos una economía que cayó según la última cifra en el 16%, no conocemos lo del mes de junio, y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en agosto? Se termina la última semana de julio, que es la última semana de descanso, de alivio, de tranquilidad. No hay que pagar por ahora, ni las tarjetas de crédito, ni los créditos hipotecarios, ni los créditos ordinarios. Por ahora no hay que pagar, pero en agosto habrá que pagar, y los bancos tendrán que cobrar. Señores, llega el mes de la verdad, y a la verdad hay que hacerle frente. Esto no es para eludirla, ya le tomamos el pelo un poco a las circunstancias dramáticas del país en estos días, a través de alivios del gobierno, fondos de garantías, créditos que se podían otorgar, y la posposición de deudas o la prórroga de deudas que los bancos no tienen que cobrar y que la gente no tiene que pagar. Llega el mes de la verdad, que será el mes de agosto. Hay que enfrentar las cosas como son, y no como uno quiere que sean. Después de estas dramáticas circunstancias económicas que se han vivido a partir de la pandemia del COVID-19 y de sus efectos sobre Colombia, ya no podemos posponer más la realidad, la tenemos que enfrentar. Llega agosto, señores, llega el mes de la verdad.